Katy Perry, fíjese que deslumbró esto en el estreno de Los Pitufos, es una pitufina en tamaño real. La cantante Katy Perry deslumbró a los asistentes del estreno de la nueva película de Los Pitufos en la versión 3D. Asistió enfundada en un vestido brillante con el dibujo del rostro de la protagonista de la historia. Perry, quien en sus últimas presentaciones públicas apareció con una cabellera rubia, lució la ajustada prenda acompañada de unos zapatos de tacón azules. También llevó sus uñas pintadas especialmente para la ocasión. En cada una de ellas se veía un dibujo de Los Pitufos. Este atrevido vestido también resaltó la esbelta figura de la cantante, que fue el centro de la atención del domingo en el Teatro Siegfeld de Nueva York, donde se proyectó el film. La película sobre el clásico de los dibujos animados ha despertado la emoción de miles de fanáticos y nostálgicos que las últimas semanas llenaron de color azul varias ciudades del mundo para salvar el estreno de la película de Los Pitufos.